Ya que los fuertes tienen polemarcas y los tienes que matar para completar los fuertes Vale, si, esto es lo que me estaba preguntando en plan, hay que cruzar si o si en barco tocho Hostia, todavía me acuerdo, la primera vez que venimos aquí, enganché el barco En... en horizontal, pero en plan clavado aquí en el palo Deja, podremos descargareto Sí Vale, lo que vamos a hacer es parar aquí, hacer estas dos misiones y luego ya hacer esta. ¿Creías que estarías de salvo? Te pillé, cobarde. Y encima con este traje casi parecemos todos iguales. Esa es la buena, es la letra buena esa. ¡Ah! 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 ¡Ese asqueroso rebelde robó en el santuario! ¡Derramó sangre en terreno sagrado! ¡Buen pueblo de Delos! ¡Tenéis un gran corazón! ¡Pero esto ha de ser meditado con la cabeza! ¡Sócrates! ¡Coméntanos! ¡Sócrates! ¡Donde quiera que vas haces amigos! ¿Verdad? ¡Casandra! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Qué te trae a Delos? En cuanto supe que el gran Sócrates estaba en Delos, vine corriendo para oír sus sabias palabras. ¡Ah! ¿Pero qué son las palabras? ¿Pueden ser sabias o son solo eso? ¿Palabras? ¡No! Yo te estoy viendo. No pienso volver a enfrascarme en uno de esos debates. Pero tengo un problema sobre el que me encantaría conocer tu opinión. ¡Coméntanos! Vale. Los soldados capturaron a un rebelde. Había robado al santuario para financiar la rebelión. Cuando los guardias trataron de prenderlo, mató a uno de ellos. Un asesinato en Delos. Lo más probable es que lo maten. Seguro. Aunque está prohibido acabar con su vida aquí. Ahora espera a ser transportado a Miconos, donde morirá. ¿Qué pinto yo aquí? ¿Dirías que ese rebelde merece la muerte? ¿Que matarle es impartir justicia? ¿Define justicia? Deja que te responda con una pregunta. ¿Qué es la justicia? Una pregunta brillante. Robó y eso está muy mal. Pero fue por la libertad de su pueblo, que está bien. Mató a un hombre. Para defender su vida. Rompió leyes sagradas, sabiendo que honraban a los dioses. Entonces dices que puede robar y matar, pero que si mancha la tierra debemos cortarle el cuello? Yo no digo nada, pero ¿no nos parecemos a los animales cuando nos apartamos de la ley? Ya sabes qué opino al respecto. ¿Puedo irme? Pues claro, cómo no. Espera, hay otra cosa más. Ah, siempre la hay. El rebelde está custodiado en el Estiatorion, al norte de aquí. Mañana será enviado a Miconos. Espera, ¿todo esto es para convencerme de que le salve? Convencerte jamás, aunque tengo curiosidad. Ahora que sabes dónde está encerrado y por qué, ¿lo harías? Iré a visitar al rebelde. Me da la impresión de que tenemos mucho en común. Me lo estaba imaginando, aunque no tengo dragmas que darte. Solo saber, preferible a estos, porque es perpetuo, no temporal. En fin, algo es... algo, supongo. Como me gusta todo lo que tenga que ver con Sócrates, tío. Es que... me da años de vida. No sé si os pasa, pero te lo juro. Hola, buenas. Disculpen. Espacio. Ok. Pasos. Ay, no. ¿Qué pudo pasar? Ay, no. ¿Qué pudo pasar? El responsable de esto morirá. ¡Eh, tú! No, no. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¡Sorpresa! No te creas que me ha caído muy bien, ¿eh? ¡Sorpresa! 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 Le hemos salvado la vida para matarlo, básicamente. Realmente es. Madre mía. Hola. Hola. ¿Qué pasa? El puto extranjero ha derramado sangre en suelo sagrado, Sócrates. Puede ser, pero los errores son fallos del intelecto, no de... Ah, Cassandra, verte en delos reconforta mi corazón. Cuéntame, ¿cómo ha ido tu encuentro con el prisionero rebelde? No me habías dicho que era un lunático extremista. ¿Pero quién soy yo para juzgar qué es demasiado o qué es una locura? ¿No estamos todos locos alguna vez? El rebelde os habría lanzado a ti y a tu filosofía por la borda. Puede que antes, cuando mi filosofía y yo estábamos más delgados. Cuéntame, ¿lograste resolver la situación sin derramar sangre? Pusieron guardias al rebelde, los relevé. Mmm, interesante. ¿Te pareció que la vida de un ladrón y asesino valía más que la de unos soldados de servicio? La verdad es que ni siquiera había pensado en ello. ¿Qué fue del rebelde? Está muerto. Puede que sea lo mejor. ¿Lo mejor para Delos, para la rebelión o para ti? Sí. Nuestras elecciones son como ondas en el agua. Parecen pequeñas e insignificantes al principio, pero pueden convertirse en olas devastadoras antes de llegar a su final. Es un placer, Sócrates. Contigo siempre tengo garantizado un dolor de cabeza devastador. ¡Ja, ja, ja! El placer es mío, Cassandra. Espero volver a verte pronto en los simposios. No te hagas ilusiones. A ver, daré por hecho que hay una forma de hacerlo bien. Pero el tío iba como Pedro por su casa. O sea, yo creo que... Si o si va a morir alguien. Que era eso, ¿no? Que era eso, ¿no? Si. ¡Haz! ¡Haz! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No podrían haber dicho a la bestia que anda por aquí! ¡Dragmas para quien la mate! Si me pagas, atraparé a esa bestia para ti y la mataré. Otros cazadores me han dicho eso antes. Pero aún conservo todos mis dragmas. He cazado muchas bestias. ¿De qué se trata esta vez? Si te digo que es un oso, te estaría mintiendo. Es una pesadilla de Artemisa. Yo intenté la primera vez hacerlo sin matar a nadie. El tío se mete en líos todo el rato y o los mastas tú o el tío se queda en el suelo. ¡Ay! Arcadia. Pero mi hogar es Corinthia. Encontraré a la bestia y la mataré. No te desangres antes de que vuelva. ¿Cómo? Pero esto no lo he hecho ya. Pero vamos, al ver que es un extremista yo hubiese optado por que la ley haga su curso. O sea... Al final han muerto todos los soldados y el ladrón. Claro, por haber vendido. ¿No? O sea, por haber vendido... Es por lo que tengo que matarlo otra vez. Y por esto, gente... Uno no tendría que vender. Porque vende. Entonces, en visiones que ibas a tener directas... Ya no las tienes directas. Pero este no era tu sitio. ¿Qué? ¿Qué? Ah... Una huella de mano ensangrentada. Está fresca. Está fresca. Ah... Más Estel. Un cadáver. Le han sacado las tripas. Los carroñeros se darán un festín. Este fue bastante bien. Bastante bien, la verdad. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Si, si, si has vuelto entero a casa Quiere decir que estás de puta madre O sea, me alegro Tu 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 estadística promedio para saber Si el día ha ido bien o no Es cuántas extremidades Han resultado heridas Esa es la buena La verdad, esa es la buena Si me vas a pillar de todos modos Entonces te ataco La muerte viene a por ti Ahora Ahora Si algo he aprendido a lo largo del tiempo Es que El mejor ataque Es ese Si Si Veo que vives ¿Y el monstruo? He matado al oso Y me debes la paga Pero antes Hablemos sobre ti Arcadia, dices? Si Estaba sacando al oso de Arcadia de contrabando Encontré el manifiesto de tu barco Y huellas sangrientas de tus manos Habla Vale, vale Sacábamos al oso para un hombre llamado Sargon Pero Poseidón tenía otros planes Una de sus tormentas nos hizo naufragar aquí Y esa bestia maligna se escapó Fue directo a por la tripulación Eso explica los cadáveres Si ¡Eran mi familia! Ya ha sufrido bastante Lo que ignoren en Delos no podrá hacerles daño Una mistios compasiva Eres igual de rara que ese monstruo Toma Los dragmas que me quedan Jairo Y no dejes que te sorprendan sangrando por todos lados Si no, si se de cual me habla Si llevan dando el bombo con eso Desde que Desde hace bastante Vale Vale Ahora que Ollipo Ollipo ¡Alelelelelelelele! Con taliente su entusiasmo, ¿sabes? ¡Vamooo! Valiente Oli, total, ¿eh? ¡Hola! Valiente Oli, total, ¿no? 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 Comandante. Ya no reconozco a nuestro ejército. Las cosas que hacen en nombre del deber. No sobrevivirás en Delos. Tengo un barco. ¿Sabes disparar con arco? Había sido arquero antes de ser comandante. Ahora vuelves a ser arquero. Busca mi barco, la Drastia. Estará esperando un hombre llamado Barnabas. Él te protegerá. Ok. Pues nadie, nadie. Es en plan buenas. Total, ¿eh? ¿Hola? 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 ¿Y ya que estamos? Traigo... Hola, aquí vive un tal Neo... Y le clavamos en la yugular el... El... La esta, ¿sabes? Que por cierto... Taleta... Yo creo que nos ha pagado para matarlo. Nosotros lo hemos reclutado como Pedro por su casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pena que sea un hombre, la verdad. Pena que sea un hombre. ¿Qué pasa, Septi? ¿Cómo estamos? ¡Guapo! ¡Calota! Ya hay ganas de que abran algo, eh. ¿Qué pasa?